O, 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 O KS Esto pa' de esa catame, salí pa' la calle endo prendío Con par de malitas en cofradía haciendo lío Sistema de gantas, te avaleo por lo mío Y si me asumas los coros en el blog, este va prendío Tú no la corriste, dejes mediante Tú eres chota de una, los tiras pa'lante Tú no la corriste, dejes mediante Tú eres chota de una, los tiras pa'lante Yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo, yo te llamo Te llamo, tu control, y me quiero yo, mi ojo Tú no la corriste, deja el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Tú no la corriste, deja el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Es que quieren ser como yo y se te culo tú el que se la bebió Ando rodando en la calle con la moña modo dios Ellos quieren forzar, pero no Que te palpa criterio y pa'l problema to' la glove Ni vale, tan claro que no le sale Van a cambiar ese sistema antes que te desintales Que tienen más que yo, dime cuáles Si lo ves adivinando, tuvieron que bajarle Caramba, del 2007 le doy dando tandy Tiro pa' los pies y lo ponemos a bailar la bamba Diz que son calles, lo mataron tontones Nunca han prendido un feeling y han enrolao plones Tú no la corriste, deja el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Tú no la corriste, deja el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Esto es pa' desacatarme, salí pa' la calle ando prendío Con par de malitas en cofradía haciendo lío El sistema de gantel, te avaleo por lo mío Y si me hace un malo, coro en el blog que te va prendío Que tú de qué, si no tienes valor ni grano Dejes un mediante, quítese esa raya, mi hermano Yo sí corro con lo mío, puro con lo leale Cuando te empaquetes tu cachazo es que te sale Tú no la corriste, deja el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Tú no la corriste, deja el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Tú no la corriste, deja el mediante Tú eres chota de una, lo tiras pa'lante Yeah Toxie Crow, la fucking máquina de cotorra Ajá Con Plureckers, la compañía del dinero La insuperable, Danny Punto Rojo Jaín en el naco, dímelo Genomo La Sombra, Teni Blanco Franklin L.B., Ramfis Millones J.S. Produciendo, el mejor Durán Barato, promo 809 A los fucking music Tituá, David Ortiz, el loco mío